Liberan a mujer sentenciada por matar a su agresor. Inicia la tercera preventa para apoyar a nadadoras mexicanas. Alpinista ignora alertas y queda atrapado en el Popocatépetl. Hace unos días la noticia de que esta mujer estaba pagando cárcel por defenderse causó gran indignación, pues era una gran injusticia. Sin embargo, Roxana Ruiz, la indígena de Oaxaca, que había sido sentenciada a la pena máxima por matar a su agresor después de violentarla, ha sido exonerada de todo cargo. Un tema que sigue dando de qué hablar, pues el gobierno sigue haciendo caso omiso ante la petición de las nadadoras de apoyo para sus próximas competencias. A raíz de ese silencio inició la tercera preventa de trajes de baño en colaboración de la marca Zafeti. Apoyemos a este orgullo mexicano. Un alpinista poblano se puso a explorar en el volcán a pesar de que este está activo y de estar ya a la alerta amarilla, la que pide a la población no acercarse a más de 12 kilómetros a la redonda. Policías estatales acudieron a ayudar al alpinista, quien se quedó atrapado por la ceniza. Usaron drones y cámaras térmicas para poder rescatarlo.